hola bienvenidos nuevamente a este canal hoy vamos a proclamar y reflexionar el evangelio de este domingo 15 del tiempo ordinario nuestra primera lectura tomada de deuteronomio moisés insta al pueblo a odecer la ley de dios no como algo impuesto desde afuera sino como algo que brota de su interior nuestra segunda lectura tomada de la carta del apóstol san pablo a los colosenses pablo afirma la supremacía absoluta de jesús nuestro evangelio tomado de lucas la inmortal parábola del buen samaritano evangelio de nuestro señor jesucristo según san lucas un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo maestro qué debo hacer para conseguir la vida eterna jesús le dijo que está escrito en la escritura que lees en ella el hombre contestó amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti jesús le dijo excelente respuesta haz eso y vivirás el otro que quería justificar su pregunta replicó y quién es mi prójimo jesús empezó a decir bajaba un hombre por el camino de jerusalén ajérico y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote lo vio dio un rodeo y siguió lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar lo vio dio un rodeo y pasó de largo un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio pero este se compadeció de él se acercó curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó después lo montó sobre el animal que traía lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole cuídalo y si gastas más yo te lo pagaré a mi vuelta y su entonces le preguntó según tu parecer cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en mano de los salteadores el maestro de la ley contestó el que se mostró compasivo con él y jesús le dijo vete y haz tú lo mismo palabra del señor un hombre bajaba por el camino de jesús no le asigna ninguna etiqueta religiosa o social al hombre aunque razonable suponer que era judío era un hombre bueno o un hombre malo era un hombre importante o un hombre sin importancia estas preguntas son irrelevantes él era un ser humano eso es todo lo que importa fue asaltado por bandidos hombres sin corazón violentos que se aprovechan de los débiles y jesús vivió en el mundo real sabía que tales personas existían nosotros también sabemos de esto un sacerdote y un levita lo vieron tirado allí medio muerto pero pasaron de largo el sacerdote y el levita eran personas religiosas sin embargo ni siquiera sintieron compasión por el hombre que estaba herido la religión sin compasión es una contradicción sin compasión uno no puede llamarse a sí mismo un verdadero ser humano y mucho menos una persona verdaderamente religiosa llegó un samaritano vio el hombre herido sintió compasión por él y acudió de inmediato en su ayuda no se preocupó por el problema que le causó tampoco se desanimó por el hecho de que el hombre era judío los judíos y los samaritanos eran enemigos en ese momento al comienzo de la historia sabemos muy poco sobre el sacerdote y el levita y el samaritano y al final todavía no sabemos mucho sobre ellos sin embargo sabemos todo lo que importa sabemos el tipo de persona que eran sus personajes nos han sido revelados el sacerdote y el levita eran personas egocéntricas cuando llegó la crisis se pusieron ellos primero el samaritano por otro lado era una persona desinteresada puso a la otra persona antes que él el sacerdote y el levita eran culpables del pecado de omisión los pecados de omisión puedes pueden ser nuestros peores pecados sin embargo pensamos que mientras no hagamos daño a nadie estamos bien hay personas que se mantienen limpias distanciándose de cualquiera que tenga problemas el samaritano era un cuidador y los cuidadores y los cuidadores son personas muy especiales son la sal de la tierra y la luz del mundo no les importa el otro por un sentido del deber les importa porque su corazón no les permitirá hacer otra cosa cada uno de nosotros tiene la capacidad de cuidar pequeñas oportunidades de cuidar se nos presentan todos los días está en nuestro poder decir una palabra amable ofrecer un poco de simpatía dar un poco de apoyo y estas son las pequeñas gotas de aceite y vino que pueden quitar algo de dolor de una herida el camino de jerusalén a jericó representa el camino de la vida al final de la historia jesús le dice al maestro de la ley ve y actúa como el samaritano esas palabras también no son dichas a nosotros y como todavía estamos en ese camino todavía podemos llevarlo acá y y y y y y y y